Hola, en esta serie de videos vamos a ir dando consejos útiles sobre nuestros productos. En este capítulo veremos todo lo que hay que tener en cuenta cuando almacenamos los distintos productos de Ternium. Acero prepintado, sin calum y acero galvanizado. Antes de empezar, es muy importante que cuentes con todos los elementos de seguridad necesarios para manipular estos productos. Debemos tener casco, anteojos, zapatos de seguridad con puntera de acero y guantes. ¿Tenemos todo? ¡Excelente! Es fundamental cumplir con los siguientes requerimientos para almacenar correctamente el producto adquirido y así conservar su calidad y maximizar su durabilidad. Debemos almacenar el material bajo techo, en un lugar libre de humedad y ventilado. De no ser posible, cubrir el material para que no esté en contacto con el agua. Colocar una estructura o armazón de apoyo alrededor de los paquetes o las bobinas y luego cubrir con una lona impermeable. Dejar espacio entre la cubierta y las chapas para que circule el aire. Controlar, además, que no esté muy ajustada la lona para que el producto respire. Almacenar el material sobre tacos o tarimas de madera para evitar el contacto con el suelo y permitir que circule el aire por debajo. Inspeccionar periódicamente el lugar de almacenamiento para asegurarse que no ha entrado humedad al paquete o a la bobina. Ojo, si se rompe el embalaje, se debe verificar el estado del producto para evitar filtraciones de humedad. Evita la polución química. Los productos ácidos y alcalinos dañan los revestimientos metálicos. Repasando, para un correcto almacenamiento, no te olvides de poner los productos en un lugar adecuado, sin humedad, bajo techo y ventilado, y evita el contacto del material con productos químicos. Eso es todo sobre almacenamiento. En los próximos videos veremos otras recomendaciones útiles a tener en cuenta. No te los pierdas.